Miren por aquí ya tenemos todas las maletas ready, por acá la de la niña, esta que le regaló su abuelita Elma, siempre se la lleva de viaje. Por aquí tengo la computadora, esta mochilita aquí llevo lo que le voy a estar poniendo hoy a Marifer después del cole, porque va con ropa deportiva y este es la mochila de Fernando, el que amor, ya lo cerré y estas son nuestras maletas, bueno esta es la nuestra de Fernando y Mía y esta es para la familia y por allí la basura que tenemos que tirar porque nunca se debe dejar basura dentro de casa cuando te vas de viaje y mucho menos y te vas por muchísimos días. Las plantas también las regamos antes de irnos para que no se nos vayan a morir tan bonitas que están. Esta planta del rocío me tiene loca. Marifer, ¿cómo te fue en el cole mi amor? No, menos. ¿Malo o bien? Bien. ¿Bien? Esto me toro. ¿Te lo has comido todo? Uy, pero que valiente eres. Y cuéntame una cosa. ¿Cuántos ojos tienes? Tienes un corazón allí? Sí. Ay, qué bonito. Tienes ojos, ojos. Ajá, ¿cuántos ojos tienes? Dos. Ok. ¿Y boquita? Uno. ¿Uno? Mi vida. Un corazón. Un corazón. Cuéntame una cosa, ¿dónde está la pupa que te hiciste esta mañana? Uy, uy. ¿Y te dolió? ¿Mucho? ¿Lloraste? ¿Verdad? Ay, mi amor. Ahora te doy un besito, ¿vale? Me curó la profe. ¿Sí? ¿Te curó la profe? ¿Y qué te puso? Puso frío. ¡Ah, frío! ¡Ah, frío! ¿Te puso frío? Sí. Tan bonita, mi amor. ¿Quieres un zumito para merendar? ¿Segura? ¿Te vas a dormir? ¿Sabes dónde vamos? ¿Dónde vamos? En la salida. ¡El beso de la abuela! ¿Y después vamos a la playa? ¿Playa? ¡Vamos a Honduras! ¡Sí! Y de merienda nos vamos a estar tomando un juguito del Caribe y un plátano. Ya estamos en el parking de la estación sur de autobuses de Méndez Álvaro y aquí está muchachita siempre ociosa para no dejarle sin sus vídeos. ¿Qué está haciendo usted? Siempre me agarras infraganti. Te agarro en curva. ¿Qué estás editando el vídeo? Estoy editando el vídeo para cuando lleguemos a casa de la mami subirlo porque no les quiero dejar sin vídeos, amores. Claro. Escuchad, ¿de este parking no te traen ningún recuerdo así especial? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí, aquí fue donde conocí a tu mami. ¿Se me mira, amor? Se te mira, sí. Es que justo han pasado unas señoras que están ahí a tu lado. ¡Ah! Casualmente viene el dueño de este carro al lado. Sí. Ah, no, del otro lado. Sí, aquí fue donde conocí a mi suegra, gordis. Qué emoción. Ay, no vean cómo me recibió y todo. Ella no se esperaba que yo iba a estar aquí con ella. Mi madre ya sabía que estaba saliendo contigo. Sí. Y en un viaje como el de hoy, porque hoy está regresando de ver a su madre, a mi abuela, entonces yo le dije, bueno, venga mamá, que voy a buscarte. Y no le dije que venía contigo. Y claro, ya bajó del coche y fue la primera vez que os conocisteis en persona. En persona, sí, sí. Y no vean, no paraba de hablar, platicando conmigo, preguntándome cosas. Ay, no, qué emoción. La verdad es que sí me trae buenos recuerdos, Mildes Álvaro. Sí, fue un... Sí. Un día bonito, la verdad, le guardo buen recuerdo. Sí, le voy a preguntar a ver si ella se acuerda, ya vas a ver. La voy a agarrar en curva como tú siempre me agarras a mí en curva. Viene con retraso, ha pillado a Tabasco. Sí. No está la abuela, no está. Marifer, la abuela va de rojo. Mírala, acércate. Acércate a la ventanilla y dile hola. Aquí, dile, aquí estoy, ven. Ahí va papi a ayudarle. Le pesa un poquito la maleta. ¡Papi! ¡Es la abuela! ¡Mira, Marifer, está aquí! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, suegri? Muy bien. Mucho frío. ¡Me encanta! Sí, mucho. ¡Mira, Marifer, está aquí! La niña, ¿dónde está? Está de camino en la niña, ¿no? No, no, qué mal. La niña iba al gimnasio, tenía gimnasio y llegará a las 8. Tú metes el coche y luego a la vuelta tú metes el coche en el garaje. Y la niña ya parca afuera. Yo voy a dejar a todo en tu casa. Tengo aquí la ropa preparada de Marifer para bañarla ahora mismo, porque de estar todo el día en el colegio, pues viene sudada, obviamente. Este es su vestidito que le regalaron sus titos, calcetines, braguita y por aquí sus leotardos. Estoy en duda. No sé si ponerle gris o rosa. Ya elegirá ella. Ya veremos. Y miren por aquí esa fotito. De esa recién nacida. Ay, tan bonita. Miren cómo era Marifer, gordita. Un bombón de chocolate. Tiene que hacerlo ella. A ver. Madre mía. Y ahora cómo hay que hacer. ¿Ves? Le hago yo así y arriba, el de arriba. Vale. Y ahora sí. Ahora sí. Mira, un amor. Mira, la luna y va a salir un avión que va por allí. La abuela te va a ver en un avión. Cuando vea un avión, la abuela ya dice, adiós Marifer, adiós Marifer. Marifer va a ir en un avión. Y la abuela te va a decir adiós. ¿Vale? Sí. ¿Os metéis ya en el colegio? Sí. Vamos. Gordis. Llevo el reposacollos también. Arrancamos. Vamos. Vamos a esperarnos de la mami, que está por aquí con las Mariferchis. Están subiendo junto con él. Hola. Soy Erick, ¿nos vamos? Buen viaje. Gracias. Que el viaje vaya todo muy bien, que encontréis a toda la familia estupendamente y que seáis muy felices, que es lo importante. Vale. Pronto volveremos. Recuerdos para todos. Ay, sí. ¿El qué? Ya está sentada la niña también. Venga. Cuidaros. Cuidaros. Venga. Ay, gordis. Espera, que le voy a dar un beso a la marifera. Le voy a dar un beso a la nena, venga. Perdón, me voy a dar un besito a la abuela, cariño. Mira, cuando yo vea un avión, ya sé que va a la marifera en el avión, ¿vale? Vale. Vale. Bye, suegris. Venga, adiós. Cuídense mucho, ¿eh? ¿Qué? Que se cuide. Cuidado. 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 Ya estamos Desde casa de mi madre no se tardará Ni 20 minutos no se tardará No había tráfico Pues a bajar maletas y a facturar lo antes posible Si hay menos cola, mejor Qué cómoda estás ahí, Marifer Siéntate, amor Mírala, mírala Se cree que está en el mercado Música Gordis, esto va Hasta arriba ¿Cómo se nota que Zapion va a ir full? Todo el mundo quiere ir a Honduras ¿Todo el mundo quiere ir a Honduras? Solo ustedes, no han ido No se lo pierdan No se lo pierdan, gordis Cuando tengan la oportunidad de ir, vayan, por favor Vayan La H en el corazón A mí se me cayó algo Lo estoy buscando ¿Qué, amor? Dí hola a los gordis ¡Hala, gordis! Dulce vida Dale un besito pues 20 mil horas después Gordis Y estamos a 4 de llegar a la meta final Y le estoy diciendo a Fernando que estoy asustada Porque no sé si nos hemos pasado de peso Y la verdad que nunca nos hemos pasado de peso Al viajar Al viajar, nunca Si hemos viajado una vez Pero esa vez no nos hemos pasado Así que no sé cuánto cobrarán por el exceso de peso Me va a dar una taquicardia aquí Pero bueno, esperemos que Que no nos hayamos pasado En casa estaba bien la báscula O sea, el peso Pero no sé si la báscula estaba bien Así que vamos a ver si esta funciona igual que el de la casa Esperemos que sí No, no, tío Que me ayude a ella Venga, hola, hola ¿Qué haces? No Cuidado que me hace por el sol en la cabeza Tienen dos herras de cara Muy fuerte, muy fuerte Ay, qué bonita Gracias a ti Gracias a ti Aquí estamos sentadas Gordy Bueno, María y Félix justo ahorita se acaba de parar Está jugueteando ahí con unos peques Y no hay donde sentarse usted No hay donde sentarse Así que yo me voy a quedar aquí Aquí viene Fernando Se va a sentar conmigo Ancho cemento Aquí no pasa nada Míralo Se está cómodo Sí, se está cómodo Y nos hemos venido bien pero bien sport Ya hemos pasado el control de facturación El control, ¿cómo se llama ese control? De que te revisan de armas Por... ¿El de policía? No, el antes de ese El de seguridad El control de seguridad Y a mí me pito Yo me quité todo Ustedes me quité todo Hasta la chaqueta y demás Y me pita Me dice el muchacho Parece aquí Y yo Yo ya me había quitado todos mis accesorios Hasta la chaqueta me había quitado Y de repente esa vaina empieza a pitar Pi, 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 pi Y yo ¿Qué ha pasado aquí, amigo? Me dice Nada, póngase usted aquí Señorita O señora O señora Fue que me dijo No me acuerdo Parece aquí que vamos a revisarla A revisarme ¿Por qué? Digo yo Yo estoy embarazada Y me dice No, que le ha tocado ¿Y qué me ha tocado? La lotería Pues no Y se ha puesto a reír Me dice de que Me ha tocado El control de explosivos Que yo fui la ¿Cómo se dice? No sé Que le ha tocado a ti Que cada 100 pasaceros O cada 200 Paran a uno Para hacerle un control rutinario También Yo creo que también de drogas ¿Sí? Sí Sí, efectivamente Entonces me pasaron Como un papelito No sé Por la panza Sí, sí Y verificaron Que no hubiera Pues eso de explosivos Nada raro Nada raro Mejor que lo verifiquen Antes de subir al avión Y todo bien Luego pasamos El control policial Nos pidieron el DNI Nos sellaron el pasaporte Como Fernando Les está Comentando por acciones ahora Y Marífera Ya está jugando Usted Marífera No se queda quieta No quiere dormir No quiere descansar Y mejor Que se canse ahorita Para que dentro del avión Duerma Las horas Necesarias Me está llamando Se ha roto Dice Y desde aquí Estoy viendo el avión Ya me voy para allá Para grabarlo Porque hay un gran ventanal Donde el avión Está estacionado Qué maravilla Gordis Este pájaro de metal Yo siempre Siempre Me ha impresionado El tema De los aviones A mí No sé No me entra en la cabeza Como un avión Puede volar Es una ciencia Es una ciencia ¿Qué mi amor? ¿Nos vamos ya? ¿A dónde vamos Marífera? Al avión ¿Al avión? Pero vamos a ir a Honduras ¿Verdad? Uy Así hace el avión Así Así Mira Así Así Ahí No No Ok All I wanna do Is spend This holiday With you Tomorrow It is Christmas The first for me And you ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Nosotros ya tenemos sueños, tenemos hambre, estamos cansados. Yo tengo hambre, tú no, ¿verdad? Yo voy a intentar dormir todo lo que pueda. Yo sí tengo hambre. Aprovechando que la niña está dormida, que nos va a intentar dormir, cariño. Eso sí. Dieciséis, dieciséis. ¡Ah, mira! ¡Ay, genial! Ventanilla. ¡Ventanilla! ¡Ah! Gordita, te llegó la comida, por fin. Ayúdame, papi, a abrirlo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Guau, qué rico! Pollito y arroz con verduras. Dame, dame el color, dame el color. Eso. ¿Y dónde están los demás, Amarifer? ¿Dónde los has puesto, amor? Sí. Mira, lo tiene, papi. Sí. Mira qué delicia. ¡Qué sana! A comer, ya, ya. ¿Está muy rico? Está rico. Ya está seleccionando lo que sí y lo que no. ¿Esto para la baba? La verdurita. Es muy sana. ¿Ya le he comido el gallo y el marco? No. Pues comete el pollo y el arroz, guapa. ¿Pues no? Ya estamos casi llegando, pero esta muchachita necesitaba un café, un cappuccino en este caso, ¿no, cariño? O de merienda, porque en España ahorita son la una de las, bueno, que están las horas de merienda, es hora de almuerzo, pero no nos van a dar almuerzo, pero están dando la comida según el horario de Honduras. Entonces, pues, en Honduras ahorita mismo son a lo mejor a las seis de la mañana. Casi, casi, sí. Casi seis. Cinco y pico de la mañana. Sí. Eso es. Bueno, y por ahí en España fue la una de la tarde, así que, no sé, ya dice que compete. Marifera desayunado, pollo con arroz. Marifera está echando el segundo sueñecito, ha hecho uno al principio y este es el segundo. Ha costado dormir en el segundo intento, pero se ha quedado fritando, se ha resistido a mi suavidad. Es que eres muy cómoda. Marifera se va a poner su cinturón, pues el piloto ya ha anunciado que va a empezar el descenso. Mi amor, mira, así. Así. Así y así. Eso. Uy, la, la, hasta ya amaneció y todo. Qué rico. Apretamos un poquito. Qué nervios, qué nervios. Falta poquito. ¿A dónde vamos, amor? ¿Pero a la playa con quién? Ellos, tío, papá, papá, primas, tías, tío. Muy buenos días, señores pasados. Todos. Todos. Tienes. 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 Papel y colores si el viaje es demasiado largo. No vean la cantidad de tiempo que Marifera se ha entretenido pintando, dibujando de todo un poco. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Allí está Fernando al fondo con una gorra cafecita esperando las maletas que salgan, Gordy. Ay, espero que las encuentre rapidito para salir ya. A ver dónde está mi familia. Hola, mami. Hola, mi amor. Qué guapo está. No llores, oíste, no llores. Mi papito bello. Ahí está ella, miren a mi mami. Marifera tiene hambre, mami. Ahorita no me la casaqué con besos. Dele comida. Ya llegamos, me dice. Marifera, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Dile a los abuelos a dónde vamos. ¿A dónde vamos Marifera? A bañar, a la playa. ¿A la playa? Vamos a la playa. Por fin, por fin, por fin. Ahí va mi papi con las maletas. Nuestras pertenencias. A ver dónde están las chicas. ¿Se quedaron en el carro, Chaliquia? ¿Qué? ¿Se quedaron en el carro? Sí. ¿Chali, Chaliquia? ¿Iba a decir, Sheila y el Miley? No, ella está en las ayudas. ¡Ah! Yo pensé que habían venido con ustedes. Por fin, yo ya me quiero sentar en un lugar a gusto. ¡Uy! ¡Uy, este peluchote! ¿Vas a ir al frente? ¡Ah! Ha costado, pero hemos llegado. Ha costado lo suyo. ¿Cuántas? 18 horas hemos estado. 18 horas. La espera a la maleta. ¡Qué relajo! Una hora para esperar a esa maleta. Desespera, desespera, nunca me lo han dicho. Pero bueno, aquí ya me estaba creciendo la... ¿Cómo se llama? Sí, la bala, la bala, la bala. La bala, la bala, la bala, la bala. La bala, la bala, la bala, la bala, la bala. Y después... Lo mismo nos pasa cada vez que le esperábamos a usted, papi. Lo mismito. ¡No, no, querido! ¡Qué sencillo! Marifel, mira mi amor. ¿Qué te tienen aquí? Los abuelos y la tita. Toma. ¡Ay, qué rico! Pero yo le tengo un yogur. ¡Oh! No sé si le va a gustar. A ver, ¿de qué sabor es? Sí, de masa. Y este... A ver, ¿quién va a ir aquí? Papi. Papi y Marifel. Papi y Marifel. En amor. Y mi mami. Oye, si te han traído tajaditas. Y lleguemos al mall. ¡Ole, ole! Ay, sí. ¿A dónde vamos, papi? La primera parada. Al mall. Para Miami. Para Miami. Entonces se puso mal al mailing, mami. Y no pudo venir la flaca. Ay, se quedó en la casa. No pudo venir. Bueno. Ahora la vemos en contra de ella. Ahora la vemos cuando lleguemos. Sí, sí. ¡Qué calor, Dios mío! Sí, mi amor. Sí. Eso, enseña la pelona, mi amor. ¿Hora local? Yo aquí ya a las 9. Las 9 y 13. Y hemos aterrizado a las 7. Y ahora venimos a salir. Marifel, ¿estás contenta, amor? Venga, vamos a ponerte el cinturón, cariño. Lately, my thoughts got me distant, darker days filling up darker minds. Stuck in this room that keeps spinning, wondering how you've been, where you hide, late night drinking. ¿Dónde estamos, amor? Entonces, él llegó con un machete y dice, quiero una tortilla con frijoles, queso y huevo. Entonces, la señora está ocupada, no le hizo caso. Y viene la segunda vez, le dice, señora, quiero una tortilla con frijoles, queso y huevo. Y ya estaba un poquito bravo y le hace el machete. Una tortilla con frijoles, queso y huevo. Ah, le dice, usted lo que quiere es una baleada. Este tipo tiró el machete y salió corriendo. Baleada le aman a la tortilla con frijoles, pero él, como viene bajando de ahí. No entendió, ¿verdad? No entendió. Ay. Pero baleada de harina, de harina. Se pensó que le iban a balear. De harina. Exacto, sí. Qué fuerte. ¿Has escuchado, Marifel? Vamos a ir a comer ahorita. ¿Ok? Amor, que a ti. Estamos aquí pasando el Estadio Morazán. Ustedes van a creer que yo no soy hondureña, Gordis, pero yo por aquí nunca había pasado. Mi papá me está llevando por unos sitios. Que yo estoy pelando los ojos, que casi no les estoy grabando nada. Pero bueno, ahorita acabo de encender la cámara para enseñarles por acá este estadio. No se parece al Bernabéu, pero ahí se juega el fútbol. Sí, lo más importante es el que tiene su encanto. Tiene su encanto. Míralo, míralo. Qué bonito. Ay, qué montón de comercios hay aquí. Mira. Little Caesars, Burger King, Pizza Hut. Pizza Hut, me encantaba comer ahí. Mira. Ajá. Un chilis. Vamos a ir a comer pizza, ¿viste? Chaliquia. Ajá. Ya no puedes comer, ¿qué? Mira, dice que está abierta esa. Ah. Pero yo no la pongo molestando. No, pues que no la ha casado a Braulio. Mira qué bonito. Honduras, gobierno de la República. La gasolinera. Mira. ¿Cómo está la gasolinera aquí, papi? ¿Está cara? Sí. Como en todos lados. Como en todos lados, ¿verdad? Sí. Así que vamos a ir a venir allá. Ajá. El merendón ya le queda cerca a Rotul. Ese tróculo quedaba allá arriba. Pero aquí por calones, no es por litros. Ese letrero es el de la Coca-Cola, gordis. Ah, aquí se consume Coca-Cola. Impresionante. A ver, voy a acercar un poquito para que lo puedan ver. Ahí está. La Coca-Cola. En todo su esplendor. En mitad de la montaña. Para que lo mires. Yo creo que es por aquí, papi. ¿La entrada? Sí. No, no, no. ¿Y para qué se ha ido? No, la... No es que tiene parqueo abajo, es subterráneo. Mira. ¿Dónde está el policía? La entrada está aquí, pero el parque a lo mejor está del otro lado. Al otro lado de ahí, ¿dónde va el carro rojito, vamos? Ese. Más para abajo. Vete para abajo, vete. Allá abajo. Allá abajo, sí. Sí, pero igual manera tienen que salir por aquí, ¿no? No. 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 La inglesa. Chicken, chicken. Sí. Chicken, chicken. Ah. Estamos aquí en Chicken Chicken Baleadas. Imposible no entrar a Honduras y no comer una baleada. de bienvenida, imposible así que yo me voy a pedir una baleada con todo, porque este cuerpo lo amerita Gordy, estamos en el City Mall que años años no venía yo aquí a este centro comercial, y luego vamos a ir a dar una vuelta, pero primero lo primero que buen pedido has hecho mi amor ahí miren el plátano, por acá los tacos, huevos revueltos con tomate y chorizo, frijoles por allá ay amores que rico, que rico está bien, está bien, está bien está bien, está bien está bien está bien está bien eso, tajada, pero ahí como un poquito, ahí está, ahí, perfecto así es, así soy yo sí, échame un poquito, no mucha, poquita aparte ahí, perfecto, ya está no, no cebolla, queso, aderezo nada yo te voy a pedir una baleadita con todo Fernando eligió un revuelto prácticamente son pastelitos se llaman, este es de carne de ternera, carne picada con arroz con arroz y lo que le cubre es maíz y este es de pollo con unas tajaditas de plátano no, guineo, mi vida ah, guineo sí está buenísimo Marifera, amor ven a comer mami ha pedido una baleadita bien calentita con huevo frijol también ay, pollo gracias papi y jugo natural de mora amor sentate que te voy a servir Marifera ay no, hija en la silla por allá sigue mi mami mi hermanita pidiendo miren, ¿dónde están? siéntate bien como una niña mayor eso ahí están mirala qué guapas mi papi está en expresso americano seguramente se va a pedir un cappuccino mi papi se ha pedido un desayuno típico pero este es un pedazo de desayuno ustedes aquí vienen plátano con mantequilla carne frijol con queso la tortilla y el huevo aquí debajo chaliquia ay, chaliquia como se deleita con el pastelito en provecho mi vida y mi mami se pidió casi casi lo mismo que yo una baleada con todo marifer te gustan las baleas de honduras mi amor si come pues mi vida hay playa hay playa cariño oye y el avión bien te gustó el avión todo te ha gustado todo pues si luego del desayuno nos vamos a dar una vueltita a ver que miramos por ahí miren gordita se acuerdan que les dije que no encontré el vestido blanco que estaba buscando para la revelación estoy viendo uno hermoso precioso adecuado para la ocasión miren el anadito te va a quedar perfecto como que fuera tuyo pues si mami pero para la revelación que te está diciendo vení el blanco no me haga gastar no sé como estamos en san pedro y nos tenemos que ir ya para la casa el vestido lo voy a buscar en la ceiba nada por aquí hay unas tiendas bien bonitas está por aquí ladyly que esto no lo hay en España por ejemplo playin' your guitar and if I close my eyes I can almost hear you song a picture of you a picture of you Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con esto te refrescas hasta la conciencia. Vamos a ir a buscar esto que mami nos ha pedido y algo para nosotros también. Un juguito. Yo ando con los antiojos de mi papi. Miren, me lo presto porque hace un sol reluciente. Yo venía a dormir y ya tuve un cabrón. ¡Sí! Miren. 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 Y se pidió por acá unas pajitas de pollo con rice and beans, o sea, arroz con frijoles, súper rico, y tajas de plátano. Mi papi, para variar, una hamburguesa de bacon súper deliciosa y aparentemente jugosa. Y por acá, patatas. Madre mía, qué pintaza espectacular. Espectacular. Pescado frito con su correspondiente guarnición. Y mami, qué rico, Daniel. La guarnición es la misma, sino que estos son camarones al ajillo, ¿no? Claro. Así sigue bien. Yo acabo de ver algo que me gusta. Ay, papi, qué susto. Y son estas lichas. ¿Dónde está tela? ¿A cuánto está la bolsa, amiga? A 50, la bolsa. Ay, qué rico. ¿Cuánto va a comprar, mami? No, para ti, mamá. ¿Cuánto trae la bolsa? 5. Está a 50 la bolsa. ¿Y cuánto trae la bolsa? 30 vienen en la bolsa. 30 vienen en la bolsa. Uy, qué rico. Dame las 30. Ah, mira, si las trae aquí ya preparada. Eso es fe. Eso es actuar con fe, ¿ve? Deme el billuyo, señora. Voy a ver si tengo. ¿Cómo dice? Arranque, papi, arranque. Aquí tiene. No, cuesta 50, mamá. Sí. ¿Faltan 20? ¿La muchacha sabe contar? Saca el billuyo. Eso. Aquí están los 20, amigas. Gracias. A usted. Chao. Aquí ya se para en este puestecito, gordis. Y se pone a vender sus lichas. Imagínense, 50 lempiras, 30. Está bien. No decía ya que este carro era gasto. La primera semana de abril es Semana Santa. No, pero si hay mucha gente tampoco. Mi amor, dame la mano. Dame la mano. Vamos a la playa. Por fin, la playa. Corre, 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 corre. Es muy grande la silla. ¿Te quieres sentar? ¿Te quieres sentar? Ahora te sube, papi. Mira. Alejo. Corre, 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 corre. No, para nosotros solos. Casi, casi, casi que nosotros solos. Por aquí hay un vendedor de juguetes para niños. Maribel está muy contenta de que la hayamos complacido, gordis. No se quiere ir. Mírenla. Mírenla. ¿Dónde es que está esta señorita? ¿Dónde estás, amor? En la playa. En la playa. Como un pez en el agua. Vamos a ir a otra playa ahora, ¿vale, cariño? Que le pido. Que le pido. Oh, Maribel. Venga, ve. Eh. No, no se lo dejes, nada. Mierda. Andate con tu abuelita. Ve. Da con tu abuelita. Venga, Maribel. Que rica estaba el agua. Cuidado, que hay tráfico. No, 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 no. Ay. ¿Qué le pasa a mi niña? Ja, ja, ja. No, 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 no. I thought that all I needed was someone to hold, but I was wrong. Yeah, mm. I never thought that maybe I needed a friend. You have always been met together until the end. I thought that all I needed was someone to hold, but I was wrong.